Hola amigos, en algunas zonas del interior montañoso de Asturias, las dispersas y pequeñas aldeas tenían tan pocos niños que había que construir una escuela común para congregarlos. Una aldea aportaba tres o cuatro niños, por ejemplo, otra tal vez cinco, y las había tan pequeñas que solamente tenían un niño o dos para enviar a este tipo de escuelas. Esta escuela, aquí solitaria en mitad de la montaña, es una de esas. Vamos a visitarla. Aquí no hay nada, está todo vacío. Mirad, todavía está la pizarra pintada con tiza. Posiblemente las últimas letras o frases de los niños. Poco a poco, las aldeas fueron quedándose sin niños y sin nadie. Este tipo de escuelas fueron cerrando y quedándose completamente abandonadas. Bueno, aquí están los servicios, está todo destruido, abandonado. Vamos a subir al piso de arriba. Pues por aquí hay más aulas, o tal vez los despachos de los profesores y del director, no lo sé. Está todo roto. Aquí no queda nada ya. Bueno, pues aquí empieza realmente el sendero. Un sendero de una naturaleza impresionante, pero que también encierra una leyenda clásica de esa Asturias mitológica. Según cuenta la leyenda, un mozo de Villarín, que es una aldea de la zona, bajaba a dormir en las tardes de verano a la vera del río. El frescor del agua y el tenue ruido le proporcionaban una estupenda siesta. De tanto verle dormir, una Shana, que espiaba sus sueños, se quedó enamorada de él. Hasta que una tarde de tormenta, el caudal del río creció de repente por las lluvias, llevándose al mozo aguas abajo. La Shana, que lo vigilaba, vio que el mozo se despeñaría, matándose en las rocas del fondo de la cascada del Ciollo, por lo que rápidamente hizo un encanto creando la pequeña laguna o poza que hoy vemos en la base. El mozo acabó remojado, y tal fue el susto al despertarse en las aguas, que nunca más volvió por allí. Y cuentan que si nadas en las aguas bajo la cascada del Ciollo, todavía puedes escuchar el llanto de la enamorada. Estoy haciendo una panorámica para que veáis la pasada de bosque del lugar que tenemos aquí. Como está muy pendiente, se ve que lo prepararon debidamente, y mirad, han puesto unos palos con una maroma, una cuerda bastante gorda, para ir apoyándose en la bajada. Pues esto viene muy bien. Es que está realmente pendiente. Bueno, bueno, el bosque se va espesando, cada vez los árboles son más grandes y más altos. Mi mujer está recolectando arándanos. Dice que ya quedan pocos porque la temporada ya casi ha terminado. En España y resto de Europa, los arándanos azules corresponden a la especie Vaccinium mirtius, que es una mata de entre 10 y 20 centímetros de altura. Las propiedades de los arándanos son múltiples. Aportan nutrientes que refuerzan el sistema inmunitario, protegen la salud del corazón, el sistema digestivo y el cerebro. Según los nutricionistas, los arándanos tienen un alto contenido en antioxidantes, lo que previene el envejecimiento celular. De hecho, hay un estudio que asegura que los arándanos son el alimento de mayor poder antioxidante que existe. Pues si os digo la verdad, hacía ya bastante tiempo que no andábamos por una ruta tan chula. Pues hombre, la cuerda es buena idea. No se ve bien en la cámara, pero la inclinación del terreno, la cuesta, es que es bastante pronunciada. Esta cuerda viene muy bien, sobre todo para niños o gente ya mayor. Uf, la bajada parece que no se termina nunca. Ya se oye el río bastante cerca. Ahora sí que hay un bosque intenso. ¡Qué bonito! ¡Madre mía! Yo es que con postales como esta, es que flipo, alucino. Joder, si es que es de película, mira. ¡Qué lugar más chulo! ¡Estoy flipando en colores! ¡Incredible! ¡Incredible! ¡Gracias! ¡Incredible! 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 Madre mía, qué empinada está la cuesta. ¿Cómo vas? A mi mujer le duele un poco un pie, le está dando la lata todo el día. Y va con la marcha corta. Todavía queda un trozo bueno. Mirad qué empinado el sendero. ¿Cómo vas? Bien. Poquito a poco. Uf, qué cuesta. Hay un refrán que dice que todo lo que sube baja. Bueno, pues a veces lo que baja tiene que subir. Y esto es mucho peor. Música Música Gracias por ver el video.